...y a los tres jefes de campaña en realidad. Estamos muy contentos con el nivel de participación. Se venía hablando de la importancia de salir a votar, de poder expresarse y ha habido una muy buena respuesta, tanto acá como también en el exterior. Una elección también única en términos de cantidad de participación y eso nos pone muy contentos. Y ahora en el periodo del escrutinio, con lo cual agradecerle a los fiscales el trabajo que han venido haciendo todo el día y darles ánimo y fuerza para lo que viene, que es muy importante, que es defender cada uno de los votos. Sabemos que en muchos lugares, producto de este sistema un poco arcaico que tenemos del sistema electoral, muchas veces hay mucha fricción, hay mucha tensión, así que creemos que es muy importante el pedido de que sea todo en paz, en mucho respeto y que obviamente cualquier circunstancia fuera de normal se pueda canalizar a través de los mecanismos judiciales correspondientes. Así que eso como introducción y si les parece, abrimos a preguntas. Buenas tardes a los tres. Santiago de Apelo del diario La Nación. Para el jefe de gabinete, Marcos Peña. Recién acaba de hablar Santiago Cafiero, diciendo que la performance electoral del Frente de Todos fue mejor que la PASO. Teniendo en cuenta esto, quería tener una respuesta suya al respecto. Muchas gracias. Los resultados van a estar a partir de las 9 de la noche y a partir de ahí se podrá hacer el análisis correspondiente. Nos parece un poco aventurados e incluso que va un poco contra el espíritu de la veda en la que estamos también de resultados, aventurar esas expectativas. Buenas tardes, Martín Di Natale, Infobae. La pregunta concreta es si ustedes tienen denuncias concretas o si han presentado denuncias concretas a la justicia electoral referido a irregularidades a lo largo de todo el proceso electoral. Bueno, siempre hay situaciones puntuales en distintas escuelas. Si querés agregar algo, Federico, pero básicamente es lo que veníamos diciendo. Hace mucho que estamos diciendo que este es un sistema arcaico, un sistema que justamente no garantiza que sea fácil el trámite electoral, que siempre haya fricciones. Y creemos que es muy importante modificarlo, como lo hemos planteado numerosas veces, como en la propia Ciudad de Buenos Aires se pudo avanzar y se ve que es un sistema mucho más fácil para todos y más claro y más rápido y más transparente. Pero dentro de eso, lo demás transcurre en lo que ocurre habitualmente en las elecciones. Sí, buenas tardes. Primero agradecerles a los miles y miles de fiscales que están en este momento en cada una de las mesas de la provincia de Buenos Aires. Obviamente el refuerzo en fiscalización que se hizo entre la PASO y la General, hizo que se produjeran un montón de observaciones y de irregularidades que se producen lamentablemente por este sistema, como bien decía Marcos, en cada una de las mesas. Todo está en manos de la justicia electoral que obviamente tiene que resolver esas observaciones. Buenas tardes. Nicolás Gallardo, de CNN Radio. Pregunta para Marcos Peña. Vinculado por un lado, si podía enfatizar acerca de lo que tiene que ver con la fiscalización, qué tanto se ha mejorado. En particular le pregunto por el oficialismo. Y por otro lado, el recuento definitivo. Qué tanto podría hacer realidad esta situación que se viene remarcando, lo hizo usted hoy temprano, y otro dirigente es el del oficialismo. Gracias. Gracias. Sí, más de 180.000 voluntarios fueron fiscales, son fiscales en este momento en todo el país. Realmente fue una expresión muy fuerte de participación, de vocación, de ganas de defender la democracia y la transparencia. Y han hecho un extraordinario trabajo a lo largo de todo el día. Y estamos seguros que lo están haciendo ahora también, en el momento que siempre es más tenso a veces, que es el escrutinio que esperamos, como decíamos antes, que se haga todo respetuosamente, en paz y dentro del marco de la convivencia democrática. Respecto al otro tema, creo que hay un poquito de sobredimensionamiento. Lo que nosotros estamos planteando simplemente es lo que es el proceso, nada más. Nosotros sabemos que en las próximas horas tendremos un panorama más claro respecto a las tendencias, y a partir de allí son los candidatos que se ponen de acuerdo o no respecto a cuán claras son esas tendencias y cómo continúa el transcurso de la jornada. Lo que sí decimos es que si llega a haber una tendencia muy finita, muy pareja, ese será un mecanismo que puede ser utilizado para poder esclarecer dudas de cualquiera de los candidatos. Pero en general creo que hemos tenido muchísimas elecciones encima y hemos sido siempre muy respetuosos de todo el proceso, por eso pedimos ser respetuosos también en este momento. Buenas tardes, aquí Ariel Rodríguez de Cadena 3. Bueno, preguntarles, retomando un poco la pregunta del colega, si creen que esta mayor presencia de fiscales a lo largo de todo el país logrará reducir la brecha o equiparar lo que ha sido el resultado de las PASO con la otra fuerza de la oposición. Sin duda es uno de los factores importantes que es que haya un grado de control sin dudas y sin ningún ruido, digamos, en el comicio, en la PASO nos quedaron muchas sensaciones de cosas para mejorar en ese sentido y creemos que se ha mejorado en todo el país y eso siempre ayuda a que las cuestiones de los resultados sean siempre más precisas, por decir de una forma. Creo que después lo otro tiene que ver con lo que decíamos antes, cada elección es una elección en sí misma y hay que ser muy respetuosos del proceso electoral, de lo que ha ocurrido hoy y no anticiparse, porque a veces anticiparse te puede llevar a cometer errores.